Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video de Sonic Superstar, si vamos con La zona 8 Que me haría jugar con Knuckles por la sencilla razón de que Eh... de que tenemos un nivel Con Knuckles, así que El próximo nivel, o sea, zona que vea que no tiene Ningún nivel de ningún personaje, jugaremos Con el Sonic de Lego que tenéis razón, se me olvidó Totalmente que lo tenía ahí Oh, vale, 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 el gold no sé que Se llamaba esto Ah, eso no es nada, no me da nada por Por dar a esas cosas de abajo Quiero llegar, ah mira, podemos hacer así Ah, wey Oh, rings, 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 rings Ahí, pilla, pilla, pilla Pilla unos pocos más Y pilla unos pocos más, vale, ya está Me encanta como se repara por el suelo Me parece súper gracioso, tío Oh, qué guay, mira que estas mecánicas Normalmente los Sonic nunca me terminaron de gustar Porque no parecía que fueran muy finas Pero estaba bastante, bastante guay, tío A ver, podemos subir Madre mía, como les cuesta subir las rampas, eh Eso quería yo, quería subir Vale, ya no tenemos que buscar Esmeraldas ni nada Porque si entramos en algún portal Eh, no nos va a servir de mucho No nos va a servir de mucho Básicamente porque Bueno, bueno, bueno Nos vamos a poner aquí de ring hasta arriba, eh Si los estuviera pillando por lo menos, ¿sabes? Ja, ja, ja Ya teníamos 100, o sea Ya podíamos hacer la transformación de Knuckles, eh Vámonos Como veis es un brillito No tiene más ¿Por qué no me haces el... Ahí estamos Madre mía, vi rapidísimo Esto soy inmune o algo, ¿no? Me imagino, ¿no? A los enemigos Oh, vámonos ¿Eso qué es, tío? Quiero saber qué es eso de ahí arriba Ahí estamos ¡Eh! ¡Eh! ¿Por qué no se apoyó? Madre mía, están andando por saco, eh Me parece a mí que no voy a poder subir ahí arriba Bueno, pues da igual Vamos por aquí mismo, ya está Ja, ja, ja Que igual el rollito este de pinball me gusta mucho, tío ¡Eh! Pilla, pilla eso Sí, soy como inmune Me ha dado el pincho y no ha pasado nada Vale, vale Tenemos que pasar por el huequito No pasa nada Lo hacemos así Ah, vale, es que tiene caída Vale, puedo hacer... Porque se me ha ido para otro lado No tiene nada Oh, que se está movida ¡Oh! Y lo puedo manejar yo ¡Qué bueno! ¡Wow! ¡Qué guapo! ¡Rompe, rompe! ¡Oh! ¡Vamos! Ja, ja, ja Está tan guay Mira, el otro día me quedé con la cara Con lo del cohete De manejarlo yo Pero mira, ya da igual Porque aquí sí que lo hemos manejado No lo hacemos así Y acabamos antes, ¿no? No sé si estas plataformas Puedo escalar No tiene pinta ¿Qué sonido? ¡Vaya sonido de mierda! Hacen los bichos de electricidad ¡Pruu! ¡Pruu! Es súper molesto, tío ¡Oh, lola! ¡Qué guapo! Eso ha molado, eh Eso ha molado Admito que eso ha estado bastante, bastante guapo Eh, venga Vamos a correr normal Va, que no me dejes ir rápido Odio estos bichos, eh Me dan mucha rabia Me han hecho perder mucho ring En el otro vídeo ¡Ara qué guapo Los giritos estos, tío! Míralo Si es que lo sabía Que iba a perder ring Solo intentándolo Si es que lo sabía Madre mía Si hemos perdido ring ¡Qué locura! ¡Mira el Sonic ahí en el fondo! ¡Ja, ja, 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 ja! Vale, vamos a tener que hacerlo de normal No pasa nada Ahí estamos ¡Oh, oh! Me vi para el fondo con el Sonic ¡Vamos! Vale, vale, vale Aquí un montón de movidas, tío Vale, hay que hacerlo Un poquito más arriba Porque hay como... Ahí estamos Hay como caída, ¿vale? O sea, no puedes... Hostia, menos mal Por eso no pensé que me había matado, tú Vale, 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 vale Hostia, está complicado, eh Con el tema de la caída Tienes que darle como muy preciso, tío Yo iría a llegar ahí arriba Pero... Ahí está Pero no puedes desde ahí Por lo que veo Bueno, da igual Pues vamos por aquí No pasa nada ¡Yepa! ¡Qué guapo! Vale, hay plataformas que se mueven, ¿no? Vale, a veces para arriba A veces para al lado Muy Mario World esto Vale, por aquí abajo O sea, qué locura, qué locura Esto se descontrola solo, ¿sabes? Pillaría fruta Pero es que ya tenemos fruta de sobra, tío No me hacen falta más Vale, para el fondo de nuevo Vale, es por aquí Vale, pensé que era un boquete lo que había ahí, tío A ver, quiero... Ah, ahí está Quiero caer Ahí estamos La medita me da igual Si no me pillo Ya sabes que la medita es solo para hacerte al robot Que sí, que ya me habéis dicho que hay un mundo En el que el robot te enfrentas a él O no sé qué movida Y si lo diseñas Pues sales con ese diseño Pero me da un poquito igual, la verdad Qué pesadilla de muelles Colega de bichos de estos, diga Ahí estamos De burbujitas Vale, vámonos otra vez ¡Vámonos! ¡Qué guapo esto! ¡Oh, me puedo cargar la piedra delante! Sí, pero me va a llevar la vida, ¿sabes? ¡Qué bueno! Vale, por aquí Vale, sumo esto ¿Era una parte esa que giraba solo? No, no es una parte que giraba solo La madre que lo parió Aquí, perro Ahí llevas Dios, de verdad Estos bichos me rayan mucho el ruido que hacen, tío ¡Holo, holo, holo! Pero cuánto ring aquí por la cara ¡Oh, girito! Esos giritos molan mucho, tío Vale, esto es lo que me usé antes para abrir, ¿no? Tío, ni llevando el giro, de verdad, ¿eh? Es que ni llevando el maldito giro Te libras de estos bichos asquerosos, tío ¡Qué rabia que me dan, eh! ¡Wow! ¡Oh, oh! No he llegado Bueno, no pasa nada Pillamos otra vez el turbo y ya está ¡Niou! Ahora sí Uy, por aquí, a ver, ¿qué pasa? Uy, usted tiene pinta de que vamos al jefe o algo, ¿eh? ¡Wow! ¡Es rapidísimo! ¡No quiero parar, tío! ¡No quiero parar! ¡Mola mucho! ¡Yepa! ¡Vamos! ¡Qué guapo! Vale, baja ahí Ahora sí que es el jefe ¡Un cerdo! ¡Me ha quitado los rings! ¡No! ¡No! ¿Qué dices? Vale, ya me imagino lo que tengo que hacer Tendré que dar Esto es bicho aquí en medio Tendré que... O sea, supongo que tengo que darle en la parte de arriba o algo, ¿no? What the fuck Un jefe que te quita los rings ¡Qué perro! O sea, no tengo que darle lo de arriba Pero es que no creo que en aquel llegue Quiero decir Bueno, puedo llegar, claro Puedo llegar Así, ¿no? No, tampoco Juego con las bombitas, tío ¡Madre mía! ¡Qué dolor! Por cierto, lleváis todo el rato viendo el ratón aquí Me da mucha rabia porque juego en PC Y no escondes el ratón cuando juegas con mando Normalmente en PC cuando te pruebas un juego con mando El ratón hace pop y se va Pues hoy no Y cuando está el ratón en medio Ahí se queda, tú Súper ridículo No puedo hacer nada con esto, ¿no? O sea, si le salto también las devuelvo o algo Va, así, haz así Vale, 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 vale Es que el único que se me ocurre es Pero bueno, este bichado, tío Es que no sé si puedo pegarle directamente Supongo que tengo que darlo arriba Pero lo veo un poco complicado O sea, con Amy esto estaría tirado Porque desde abajo haces doble salto de atrás Pero con Knuckle no creo que llegue tan alto ¿Sabes? Ya lo veis, yo ahí no llego saltando ni de coña Entonces si llego así Ahí no llego, igual así Ah, vale, ya está Hostia, qué dolor, tío Lo de las bombitas, eh, tela Vale, vale, vale Es lo que he intentado hacer antes Pero con el de esto no hace falta ni siquiera Oh, ¿puedo subir por aquí? ¿Hay algo? ¿Te imaginas que te puede saltar el jefe? Sería picardo, eh Sería picardo No, no tengo que saltar Estaría tan guapo, tío Sería un detallazo tan guapo Vale Vale, por ahí van rings Vamos a pillarlos Vale, ya tengo algunos rings Está bien Dios Toma, perro Ah, que se dio la vuelta Vamos, ya está Está tiradísimo, tío Simplemente era saltarle por el lado Y ya está, hombre Estaba tirado Y yo aquí liándola con este mojón de jefe Vale, ¿qué tengo que hacer? ¿Subir por ahí? O sea Tendría que romper aquí Ah, vale, ya se ha abierto Vale, vale, vale Estaba cerrado A ver, no podía ir Mira al cerrete Dos Y tres Y una volando Bueno, el de volando no ha salido Pero no pasa nada Me quedo aquí con el cerdo Vamos Vale, ahora creo que vamos al nivel de Knuckle ¿No? Porque el otro día cuando hicimos el de Amy Nos llevó directamente a Amy Que por cierto Hubo varios comentarios de En los niveles Característicos de cada personaje Esto que tiene en el simbolito de personaje ¿Ves? El acto con La cara del personaje Nunca hay portales de De Chaos Emerald Mentira Cochina Que os habéis inventado Porque El del nivel ese de agua Que no lo conseguí con Con Amy Cuando jugamos Me lo hice fuera de cámara En el nivel De Trip Que es el nivel del acto Con la carita de Amy Así que eso es mentira Eso es mentira Totalmente La habéis inventado En plan de Oh, me lo había dado de listo Sí que se puede No sé No es verdad No es verdad eso Lo he conseguido en ese Así que no cuela Vale Golden Capital Acto De Señor Knuckles Este va a estar guay Porque los niveles que están así Diseñados para cada personaje Molan mucho, tío El de Amy Tu va a estar teniendo acceso No entiendo ni muy bien Lo de las frutas Oh Qué guay Vale, hago así Para arriba Y para abajo Bien Oh, qué bueno Vale, para allá no Vaya Ahí estamos Y era por aquí disparado ¿No? Plon, 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 plon Venga, Rins Venga, Rins Ahí No, mi Rins Bueno, me los dan igualmente ¿No? Aunque sea unos pocos ¿Sabéis qué os digo? Que no me vais a meter Hombre, mal ¿Qué está? Se ha acabado la tontería Vamos a ir con Super Knuckles Y se van a acabar Las chorradas, hombre Espera, espera ¿Qué, qué, qué? ¿Cuál es vuestro problema? ¿Tenéis algún problema con...? Madre mía Voy rapidísimo, eh Es exagerado Rápido que va, tío Piro hasta el control Del personaje, chaval Mira eso ¡Po, po, 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 po! ¡Wow! Qué guapo el nivel, tío Esto es loco Mira, ¿ves cómo si hay Los niveles de... No, es que no hay Los niveles de... No voy a entrar Porque lo único que me voy a encontrar Son... Son medallas Que me dan bastante igual La verdad ¡Oh! ¿Puedo subir por aquí? Qué raro Que no me dejes escalar por ahí Vale, es así, ¿no? Esto aquí Madre mía Es que se descontrol La salvajada, eh Ah, esto es para bajar Vale, vale, vale Pues se va por aquí entonces ¿Se te va a decidir? ¿Esto no funciona o qué? Ah, vale Que hay que hacerlo varias veces Vale, 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 vale Oh, podría haber subido por ahí, tío Vale, aún podemos Pero ¿por qué me deja de planear? No entiendo Deja de planear así como solo, tío Toma Para tu casa Pringao Mira, tengamos ring Vamos a seguir así Como estos ya no me hacen daño Me da igual Así que a reventarlos a todos No, los checkpoints no se dejan Madre mía, qué locura esto Esto es totalmente random Entrar por aquí O sea, pero totalmente No, que no quiero entrar al bonus O sea, que hay parte de que no quiero entrar al bonus Lo peor, ¿sabes qué? Que saldré del bonus Saldré del bonus Y saldré sin Sin el super knuckles, tío Porque lo estoy viendo venir, ¿sabes? Encima es el bonus en modo fácil, ¿sabes? Porque ni siquiera es Ni siquiera es de los complicados, tío Es de los facilongos Por ahí Por ahí Necesito pillar uno de estos Ahí estamos ¿Qué está? Si es que es de los facilongos Ni siquiera Ni siquiera tiene bomba ni nada Es como el primer nivel de estos, tío Pam, 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 pam Cinco medallas Pues vale, como si me da 50 No la voy a usar O sea, que Mira, ¿ves? Ahora salgo de normie Ahora salgo de normie, tío Eso está muy feo Ahora tengo que hacer otra vez así Que da igual Que me puedo transformar otra vez Pero me toca un poco la moral, la verdad ¿Por qué no sube bien? Pues subo así, tío No me rayo Espérate Que quería pillar Ahí estamos Madre mía Va rapidísimo Es una pasada, ¿eh? Porque más se ha... No, no No he estado aquí, no he estado aquí Se parece mucho Pero no he estado aquí ¡Olé! Una medalla más extra Las necesito No Pero oye, si me las dan Ah, que podemos subir por ahí Vale, vale, vale Es que no había esto Se bloqueó antes, tío Pues que baje el bloque, ¿no? Es que voy a terminar por quitarle el super knuckle Se descontrola Va tan rápido que no lo puedo controlar Pega un salto y es como... ¡Woohoo! Se va loquísimo, tío Es como que se mueve demasiado rápido, ¿sabes? Ahí estamos Vale, hemos llegado Mira, mira, mira Ese checkpoint ahí Madre mía Ya están los bichitos esos que hacen ruido raro, tío Es un sonido súper molesto De verdad El brío, el brío, el brío Además que se escucha desde lejísimo Tío, todavía lo estoy escuchando Me quería apoyar la plataforma Pero va tan rápido ¡Qué jodido! Vamos por aquí ¡Uh! ¡Qué buena! Madre mía ¡Qué horror, tío! Pues vamos por aquí ¡Qué horrorcito! Lo de los muelles O sea, como es tan random Es en plan de Bueno, tú te chocas Y vas ahí a parar Pues... Pues según el ángulo donde le des ¿Sabes? Pilla, pilla más ring Supongo que se les van acabando Si efectivamente se les van acabando Si no pillan más Hostia, dime el larguito, eh Eso lo estamos haciendo con el Con el super knuckle Que vamos como más chetados, tío Pero aún así Está siendo larguito, tío Me sorprende Ahí estamos Pinchos a mí ¿Con quién tiene que estarse hablando, chaval? Estás hablando con el maldito Super knuckles Es repito ya de final Ahí estamos ¡Eh! No le he dado, tío Quería darle volando Bueno, bueno, bueno Ha estado guay el nivelito Ha estado guay Además, menos mal que He pasado super knuckles Porque había un montón de bichos De esos de Las medusitas Saque sube y baja Que se le ponen los pinchos Para arriba y para abajo Me dan un asco infinito, eh Vale, ¿qué pasa aquí? ¿Va a salir trip o algo? ¿Oh? Ah, tomada por saco Claro que sí Oh ¿Qué es esto? Hay un mural jarto raro ahí Se pone a reírse ahí En plan de Oh, mira lo que he encontrado He encontrado un tesoro Aquí hay una ruina rara Soy el maldito amo Anda, Golden Capital Vámonos Oh Ojo Está flipado ahí porque tiene No, 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 no ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves, chaval? Knuckle, la has cagado Eso te pasa por ponerte a vacilar Es que desde luego Que nos han quedado todos los poderes Tú Qué feo Knuckle Es que la has cagado, tío Knuckle, de verdad, eh Así los hacen las cosas A ver si vacilamos Un pelín menos ¿Sabes? Ah, eso simplemente me da rings Bueno, está bien Knuckle A ver si la cagamos un pelín menos, eh A ver si vamos rebajando un poquito el tonito Que me baja aquí y he crecido Y mira, la has cagado por ir de guay Por la vida, ¿sabes? Ahí estamos Ahí estamos Ese ruido de mierda Estoy intentando llegar a esa plataforma Pero claro, va un poco como quiere Así que Hay que apañar Ah, claro Y si ya me vuelvo a caer Claro, no vaya a ser que Ahí estamos Vale, por aquí Es súper moleto Ah, encima nos apoya en el S No hace lo de tirar para arriba Bueno, pues da igual Nos vamos por aquí No nos vamos por ningún lado Porque no me dejan, básicamente ¿Puedo ir por aquí abajo, tío? ¿Qué hay por aquí, tío? Bueno, aparte de una muerte segura, ¿no? Porque he visto lo visto Aquí solo hay para morir, tú Venga, con dos rinques vamos Todo lamentable ¡Epa! Esa troleadita fea, eh Esa troleadita ha estado jarto fea, señores Esa troleadita ha estado jarto fea, eh ¿Y esto? Ah, un ascensor ¡Qué majo! Ah, pues mira qué bien Pues me tiro por aquí Vale, podríamos haber pillado más cositas, supongo, ¿no? Bueno, no pasa nada No sé muy bien si ves romper eso, sinceramente O sea ¿Me da algo romperlo? ¿Me ofrece alguna posibilidad extra? ¿Algo? ¿Me activa alguna movida o algo o qué? Si yo quería girar De hecho, la primera burbuja le he ido girando Pero luego, mira Ha hecho lo que ha querido, tío O sea, le he pegado la burbuja Y se ha puesto ya de pie En vez de seguir girando así Mientras pegaba O sea, claro Me he chocado con los netos Con los caballitos de mar Vale, vale, vale A por él Venga, para tu casa Mira, hay plataformidades por aquí Vamos a ir por aquí Por arriba Tío, esas plataformas son un dolor, ¿eh? Mira para arriba Pero, chicos, si no llegas ni en medio metro, hombre Es que parece que te vas a apoyar Como si fuera una cinta de andar Pero no, no te apoyas Lo que haces es Votar para arriba o para abajo Es como, ¿pero por qué? ¿Por qué voto para arriba o para abajo? No entiendo nada Y si quiero bajar más, ¿qué tengo que hacer? O sea, si quiero ir más para abajo No, no se puede Pues se ve que no Supongo que dependerá por el camino que entres Algunas movidas Sí, pues el de abajo Tenía un montón de movidas, tío Oh, que lo muevo yo Que bueno, vamos No, vale, aquí no puedo Vale, vale, vale Coge rings Coge rings Hostia, el control de esta parte también te la, ¿eh? Es que ir arriba y abajo va muy bien Pero adelante y atrás va como A ver, para adelante va como bien Por la cara Por la carísima Para atrás, para adelante va como bien Pero para atrás va como lento, tío ¿Por qué? No lo tengo ni idea Tío, que a mí no me preguntes Yo no hago el juego ¿Dónde está? Es giro así de pobre, tío Que no Hay que hacerlo bien Bueno, tampoco va mucho más rápido Bueno, mira, esto no está mal Esto no está mal Ahí, ahí Atrae los rings Otro igual aquí Joder Pensé que había pillado algo especial Pero ya veo que no Porque a la mínima pillas otro igual Mira que cuesta a veces, ¿eh? Hay veces que le doy, tío Y le cuesta horrores hacer lo que quiero que haga Porque no podía caer en otro lado, ¿verdad? Tenía que caer encima de él Gracias, eso es lo que quería Y esto para dónde me lleva Para una zona loca de estas de rebotar como logro Uh, vengo a rings ahí, chaval ¡No! Maldita sea O sea, cuando no quiero encontrarlas Me las encuentro Yo quería encontrarlas así Me voy a dejar caer, ¿eh? Como venga, hasta luego Mira a Elna Que él se va a ir corriendo en el aire Creo que caigo más rápido, ¿así? Sí Caigo mucho más rápido Que esperando a que caiga, ¿sabes? Hay plataformas abajo ¿Has visto esa plataforma amarilla? Ah, bueno, pero ahí es donde empiezo, ¿no? Supongo No, porque he empezado He empezado como cayendo al Al suelo sin más, ¿sabes? Vale, por aquí Vamos a ver Podemos poder ir por ahí arriba Ahí estamos Pam, pam, pam Pero como me pone ese bicho ahí ¿Cómo esperas que yo esquive ese enemigo? O sea, me pone ese enemigo Tal cual, subes del muelle ¿Cómo esperas que yo vea Que hay un enemigo ahí En plan de ¡Oh! No me lo quiero comer, ¿sabes? Ridículo eso, tú Ah, que no le puedo dar Porque patata, ¿no? Porque anda que no le da enemigos De esos así Pero además un montón de veces, ¿eh? Que me ha pegado una burbuja Perdona Yo no estoy entendiendo nada De este nivel, ¿eh? No estoy entendiendo nada De este nivel ¿Qué está pasando, tío? Este nivel me está pareciendo De los más pochos, ¿eh? Sinceramente Lo demás me está gustando mucho, ¿eh? Pero el diseño de este nivel Me está pareciendo un poco Un poco bastante ñe Ahora, sin embargo, va todo rápido para atrás Mira Yo no entiendo nada, tío Vale, vienen como olas Y tengo que estar esquivándolas, ¿no? Vale, vale, vale Está guapo, está guapo Me recuerda un poco al aladín de Megadrive ¿Sabes? Ja, ja, ja Vamos por aquí Vamos Las medallas de gratis aquí, ¿eh? Las medallas aquí de gratis totalmente Esa medalla no se va a quedar ahí, ¿eh? ¿Que no las necesito? No, pero que las quiero pillar todas Sí, me apetece Oye, mira Ya que estamos en esta sección Pillándolo todo Me refiero aquí en la parte de la lava, ¿eh? Espérate, que el jefe va a ser así Ya, pues el control no es que sea el mejor del mundo Te lo voy diciendo ya El control no es que sea el mejor del mundo Bueno, eso ha sido como muy fácil Vale, ¿qué va a hacer ahora? ¡Hijo de perra! ¡Qué guapo! ¡Qué fácil, tío! Vale, vale Aquí va a cambiar de ataques o algo, ¿no? Tiene pinta, tiene pinta Aquí nos vamos a bajar y nos vamos a enfrentar a él normal, ¿no? No, no, nada de bajarnos Vamos a subir, ¿no? Claro, tendría que ir esquivando el fueguito Vale, bien A la pa' arriba Bien, de momento easy Vale ¡Pah! 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 Relaja un poco, ¿no? Malaba 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 Casi no me da tiempo a llegar, tú ¡Ojo! ¿Qué haces a puesto escudos, tú? Ah, bueno Ahí está Fue a escudos Y a Ringus Ahora más Bueno, 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 bueno Se ha puesto un escudo más molongo Vale, esto lo rompo yo con nightmares, amigo ¡Ay, mierda! El escudo te ha puesto ¡Fan! Vas a tener que hacerlo un poquito mejor, ¿eh? Fan, vas a tener que curártelo Una mejita, una piquita más solo, ¿eh? Pero así vas mal conmigo Ya te lo digo yo Así no vas a llegar muy lejos conmigo ¡Vaya mojona! ¡Vaya escudo! ¡Vaya tela! ¡Epa! 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 ¡Qué perro! Bueno, da igual Hemos pillado un ring No pasa nada Esto lava Aquí ya está ¡Epa! ¡Qué guarro! ¿Habrá algo ahí atrás? No, pero ya Ah, vale Que eran dos de fuego Vale, no pasa nada Vale, no pasa nada Pilla, pilla todo el ring Anda Que da igual Ulo, lo, lo Es cosa mía O el robo Esa es yo más grande También queda aquí No pasa nada Por aquí ¡Eh! ¡Pero si no me ha tocado! Tremenda estafa, nene No puedo darle Me tengo que dar por abajo Tío, me tengo que dar por abajo Vale, los misilitos Todo bien Los misilitos Me quedo aquí arriba Aquí no me da nada Ah, pues sí Sí que me da Porque acá hay un algo De yo que sé dónde Vale, vale, vale Ponlo los esos ¿No le puedo dar ahí? Bueno, da igual Cojo otro ring Cojo otro ring Vale, min, 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 min Vale, no es lo que queda Ah, pero esta parte Me la da igual Esta parte es que te la haces Con nada, tío Esto Hace así Pim, pam, pum Venga, para tu casa Ya está, está hecho Tío, me han quitado anillos Y no sé por qué, eh O sea, cuando le he pegado Me han quitado anillos Y eso que le he hecho daño Vale, está, ya he hecho, tío Es que me da rabia Porque he perdido los anillos Por un bloque eso Que ha quedado en el techo Que ni siquiera le ha dado a nada Que yo no he visto lo que tiene Desde luego Vale, ahora aquí qué A dar a botón, ¿no? Este equipo ha sido bastante Ñe, eh Bastante Meh Está bien Por las mecánicas De moverte por los bloques Y demás Pero el combate Contra fan Es un poco Está oxigmas Pero bueno, está guay Está guay Eso sí Ha sido De los mundos Que menos me ha llamado A nivel de diseño Porque lo de los muelles Os digo Lo de los muellecitos Estos circulares Es todo muy random ¿Sabes? ¡Hala! Pero, fang ¡Eh! ¡Vamos! Es como un dragoncito Tiene pinchitos en la frente ¡Qué chula! ¡Wow! ¿Qué dices? ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Pues no ha durado mucho, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué guapo! Se transforma en dragonaco ¡Oh, dude! ¡Ole! Mira, esta es trip Lo sé porque me habéis puesto el nombre en los comentarios Y no sabía cómo se llama Porque como no te lo dicen en ningún lado Pues trip ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué mona! ¿Puedo manejarla ahora? Porque se ha unido a nosotros Estaría bueno poder manejarla ahora Cyber Station ¡Hala! ¡Qué guapo! ¡Mira los ring pixelados, tío! ¡Qué guapo! Pues chicos, vamos a dejarlo por aquí Espero que haya gustado mucho, mucho, mucho Vamos un momentito a volver al mapa del mundo A ver si por un casual podemos usar ahora trip Estaría todo guay, tío Eh, me tendrá que el rojo Tal igual, muy bien ¿Visita la tienda? No No, no puedo usar la trip Ya me habéis dicho Y esto lo voy a aclarar ya ¿Vale? Antes que luego me digáis Symphony, ¿por qué? Ya lo ha cargado No me toquen las narices Eh... Me habéis dicho que cuando te pasa el juego Hay como dos cosas extras La primera que tienes que hacer es la historia del trip Por lo visto Pero me habéis dicho una cosa que no me ha gustado nada La primera es Hay que rejugar todos los niveles con trip O sea, te tienes que volver a pasar el juego con trip Que es como No voy a hacerlo Me da pereza Por lo menos no lo voy a grabar Me da pereza extrema Y por lo visto cuando te hacen la historia con trip Luego tienes como un nivel especial Que es como un jefe final extra o algo así Con Super Sonic Por lo que me habéis contado Porque como me lo spoileáis todo Pues ya al final me entero yo Eh... Si de eso veo de pasarme Quizás Piensa en pasar A rejugarme todo lo de trip Por mi cuenta Para no tener que enseñar otra vez todo el juego Pero con trip A lo más os enseñaré un nivel Lo que sea Para que veáis como es trip Y las habilidades que tiene y demás Bueno, habilidades La habilidad que tiene neta Supongo que será Lo de convertirse en dragón Y alguna cosilla de más ¿Vale? Pero ya Porque no me va a pasar otra vez un juego de 2, 3, 4, 5 horas No sé cuánto dura la parte de trip Otra vez los mismos niveles Me parece una estupidez Si me vas a poner una historia de trip Ponme unos niveles nuevos o lo que sea Yo que sé, tío Pero bueno Eso no lo voy a hacer ni de coña Ya veré si hago lo del Sonic Y si no lo hago Mínimo reaccionaré Al... Al... Al gameplay de... De esa parte final con el Sonic ¿Vale? Así que nada, chicos Vamos a dejarlo por aquí En el próximo vídeo Vamos a ir seguramente con... Eh... Bueno, no mira... Vale, solo es un acto Vale, pues iremos con... El Sonic de Lego ¿Vale? Y así... Es que es muy gracioso, tío Y así vemos también Si se convierte en... En... Super Saiyan o no Así que, gente Vamos a dejarlo por aquí Para que haya gustado mucho, mucho, mucho Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra!